En sesión ordinaria, senadores de la Nación brindaron palabras de agradecimiento y reconocimiento a la mesa directiva saliente de la Cámara Alta, presidida por el senador de la Nación, Silvio Ovelar. Rendí un homenaje a nuestro presidente del Congreso, Silvio Ovelar Saliente, que durante este tiempo que tuvo a su cargo la presidencia ha demostrado compromiso, ha demostrado los valores y objetivos que tiene nuestro Congreso y nos ha guiado a través de los desafíos que hemos enfrentado este año que hemos pasado. Sumarnos desde la bancada auténtica del Partido Liberal Radical Auténtico, la gestión que le cupo a usted llevar adelante desde el Congreso, presidente. Nos enseñó que es posible, de hecho ya lo sabíamos, por eso depositamos con ojos cerrados nuestra confianza en aquella oportunidad por su candidatura para que inicie la presidencia de este Congreso. Quiero felicitarlo por su año en la presidencia de esta Cámara. Fue un gusto haber trabajado con usted. Y de paso también quiero agradecer a los funcionarios de la sala. Muchísimas gracias a todos. Quiero unirme a las palabras de otros colegas en agradecerle al presidente Silvio Ovelar por este año de gestión. Siempre, y lo he hecho públicamente en varias ocasiones, he hablado de que él es una persona que es demócrata, que respeta la pluralidad. Quiero agradecer infinitamente a todos los colegas por la cooperación en todos los sentidos. Conducir el Senado de la Nación en el primer año de gobierno suele ser siempre la tarea más compleja. Y en ese sentido quiero hoy reiterar mi gratitud a los componentes de mi bancada en primer lugar y a todos los componentes de las otras bancadas del Senado de la Nación.